Dame fe para seguir adelante, dame espíritu para perdonar Dame paciencia para comprender y esperar, permíteme aceptar lo que no puedo cambiar Dios, tú cambiaste mis lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y problemas por bendición Solo tú me ayudaste a no ir tan deprisa, sanaste todas mis heridas, cambiaste mi corazón Es que tú conoces toda mi vida, tú cambiaste mi corazón Y te encontré en la salida, tú alcanzaste mi vida, cambiaste mi corazón Hoy te agradezco Señor, porque sigo de fe, cuando todo se cae en mil pedazos Gracias por los buenos momentos, por fortalecer mi fin, estoy segura si descanso en tus brazos Dios, tú cambiaste mis lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y problemas por bendición Solo tú me ayudaste a no ir tan deprisa, sanaste todas mis heridas, cambiaste mi corazón Es que tú conoces toda mi vida, tú cambiaste mi corazón Oh, 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 oh Señor, gracias porque desde antes de la creación tú pensaste así Gracias Dios, gracias porque tú cambiaste mi corazón Gracias Dios, porque me sacaste desde el lado oscuro, del lado del mundo Señor Gracias porque tú cambiaste mi corazón Oh, 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 oh Es que tú conoces toda mi vida, tú cambiaste mi corazón Oh, 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 oh Es que tú conoces toda mi vida, tú cambiaste mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.